Esto flow, ¿qué tenemos aquí? Señores, controversia va y controversia viene. Ya esto se ha vuelto una... Es un lío todo para usted poder sonar. Controversia sobre la versión de Llegó Juanita de Kiko el Crazy. ¿Tú la escuchaste, Néstor? Óyeme, es gracia lo que hay que darle a ellos. Gracias. Oh, Néstor, entonces tú estás diciendo que está bien el dembow de Llegó Juanita con los demboweros. Eso no es dembow. ¿Eh? Eso no es dembow. Es un mambo de pequeño. ¿Eh? Es por eso que yo se la doy. ¿Por qué es un merengue? Porque es un merengue. Un merengue que ellos la pegan arriba del merengue es otra cosa. ¿Aló, buenas? A ver si se escucha. ¿Se escucha ahí? Están llamándonos a ellos. Dale un retorno ahí. No suena. Ok. Tienen que llamar al 809-725-0505. Porque por vía de WhatsApp no tengo contacto. Entonces, del inmenento. Es un merengue. Tú dices que a Milik Kessler le hicieron un favor. No, al merengue le hicieron un favor. A esa canción un merengue. Al merengue. No, esa canción no pasa de moda. Al merengue. Le hicieron un favor. El pequeño, que es un mambero nuevo, juntó a esos exponentes urbanos y le dio este toque que ahora está pegada a la canción. No, tiene un millón de visitas la canción, volvió Juanita. Se han generado grandes reacciones y una amplia controversia. ¿Con eso? La nueva canción de Kiko Elcresi, que junto con otros artistas urbanos, interpretan una versión urbana del merengue navideño, llegó Juanita. Muchos critican este nuevo tema, ya que consideran como una burla. Pero otros dicen que el mismo está haciendo que los jóvenes no se interesan por el merengue exacto. Pero, entre los comentarios por el tema del artista, Guaso Brasoban, se cuestiona si los urbanos pidieron permiso del compositor original de la canción para hacer esa visión. Tiene razón, Guaso. Pero esas no son velas de tus rosarios. Porque tú haces... Y yo supongo que existe una cosa que llama derecho de autor. Aparte de eso, existe otra cosa que llama las regalías. Que esas regalías llegan, entre más visitas tienen, ya ustedes saben. Claro. Pero una cosa, lo que me da cuerda es, ¿qué vela tiene Guaso en el sintiero? Pero que, es que él está opinando neto, porque la canción llegó Juanita, de Mili Quesada, ellos entienden que la volvieron muy vulgar. O sea, la volvieron muy vulgar. Porque está bien, la canción está heavy, porque los chicos están ahí, Kiko, y eso. Lo que nunca me gustó fue lo heavy, poner a esas mujeres de media... Sí, ahí yo no comparto. Pero la canción no tiene dicho... No pedió la esencia, yo... Y es un merengue. Y es un merengue. Hay cosas peores que estos baladitos no opinan, que se quedan callados. Entonces, cuando ven que estos urbanos quieren hacer algo, porque el merengue, imagínate, merengue... Por eso fue que el merengue se quedó atrás, porque no hubo nueva generación como la bachata. La bachata salió un urbano nuevo, en el urbano sale algo nuevo, en el típico sale algo nuevo. ¿Entiendes? Yo me pareco bien... Sí, me parece bien, perdón. Pero la vulgaridad, la bailarina y la cosa... Ahí fue lo único que yo le vi, pero... También tú tienes razón, o sea, hay muchas personas que hoy van a escuchar ese tema por estos jóvenes. O sea, hay muchachos jóvenes... Por ejemplo, uno de los camarógrafos con nosotros... Tú hubieras escuchado el huevío Juanita, merengue... Es que... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Miren cómo es la cosa... Él dice que no lo había escuchado. Ay, Dios mío. Para que ustedes vean, esa es la edad de ellos. Sí, mira. O sea, esa es la edad que... Ahí no lo había escuchado. De 12 a 16 y 18. Que no he escuchado el huevío Juanita. Pero que ayer era... Yo no sé por qué ayer era... ¿Y cuál a la risa? ¿Cuál a la risa de ayer era? No han escuchado el huevío Juanita. No han escuchado esa versión del huevío Juanita. Ya la está escuchando ahora. Gracias a... Sí, gracias a Kiko. Y a El Pequeño, la de la idea. Un mambero nuevo. Un mambero, ¿qué? El Pequeño. Ah, es un mambero el que canta ahí. Sí. No, hay mucho... Ahí está Fóter. Ahí está Chelo Chá. Hay mucho... Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Ese... Le va a dar un... Y yo pienso... Y lo dejaron en merengue. Eso es lo que es muy importante. Lo dejaron en merengue. Y ellos cantan encima una base de merengue. Yo pienso... Que antes de hacer la idea... Pidieron permiso. Pero yo... Pero es que si Mili Quezada no ha dicho nada. Porque... Oja, si Mili Quezada no ha dicho nada. Ya viene ayer a hablar. Y si Mili no ha dicho nada. Pero si Mili no ha dicho nada. Que es la dueña del tema, ¿eh? Es la dueña del tema. Supongo yo... Que no va a haber problema. Problema, sí. Yo creo yo no hay problema. Señores, vamos a una pausa. Y cuando retornemos... Tenemos un amigo... Morenito Balba. Moreno Malvita. Morenito Balbita, ¿eh? El hombre que... Promotor artístico de los urbanos. Va a hablar con nosotros. Por cierto, el viernes... Creo que es el último programa del año de nosotros. Tenemos un programa especial. Vamos a hablar de la cena del 24. Neto Flow. Sí. De la cena del 24 de antes. Y de 31 de diciembre. Yo creo que era ya hora. Y vamos a invitar a Lindo. Que dijo que quería venir para el programa. Vamos a ver si él viene. Sí, va a invitarlo. Hay que no bebe. Hay que no bebe. Así que nada. Vamos a la pausa. Y cuando retornemos... Tenemos un invitado especial. Y cuando retornemos... 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 Y cuando retornemos...